Un nuevo canal de RCTV Internacional Comentamos a los amigos juntos, por esto me envías el teléfono No, a ti no puedo, no puedo así Suavecito, suavecito, mi hija, venga, suavecito, ¿verdad? ¡Vamos, muchachos! Un, dos, tres, tres ¡Puede, pude, 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 ¿tú ahí? Bueno, ¿qué pasa, pues? ¿Qué es esto en esa bailadera, mi hijita? ¿Tú no sabes que es la hora del desayuno? Sí, sí, mamá, ya voy Mi hijita, es hora de trabajar, no de bailadera Ah, doña Josefita, mire, tranquila Que cuando yo me gane el concurso de baile Usted va a ver que valió la pena Así que tranquila Yo lo que quiero ver es cuando tú me pagues Lo que me debes, mi hijito, del alquiler Eso es lo que yo quiero ver Vámonos, vámonos Vámonos Pero bueno, María bendita ¿Hasta cuándo te voy a decir que a mí no me gusta Que andes con ese malandro, chica? ¿Pero malandro por qué, mamá? Porque manejo una moto, por eso Mire, mire, mamá, yo no entiendo Si él es bueno para vivir aquí Porque yo no puedo ayudarlo a practicar el concurso Porque yo me conozco a ese concurso Son nueve meses de barriga Y el premio gastó un realero en pañales Francisco Francisco, por favor, dice lo que hace tu sobrina, ¿no? ¿Qué cosa? ¿De qué hablen? Es que estoy concentrado en mi crucigrama Ah, es que yo quise la saber Porque se va a saber cómo vamos a tener nosotros de abajo Si aquí nadie me hace caso, Dios santo ¡Ey! Me dejan la murmuradera que los conozco Y él se le pichó porque la gente está viniendo Y lo que se llama es ya Ay, bueno, ya, 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 mamá Mira la hora que voy a llegar tarde ¿Dónde pusiste mi cartera? ¿La cartera? ¿La cartera? Aquí está, mamá Aquí está Aquí está mi cartera Y tranquila, Cristina, porque yo sé que todo va a salir bien ¿Sí? Vamos para que te desayude No, 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 no No desayudo nada, mamá Primero tengo el estómago que no me cabe ni una pasa Y segundo que no quiero llegar tarde Mi primer día de trabajo Suerte, mi amor, suerte Aunque escúchame una cosa, mi hija La suerte se la hace uno Por eso yo sé que Que el señor te va a ayudar Ay, ¿qué pasó, mami? No se me va a poner a llorar Mucho menos hoy que estamos tocando el cielo con la mano Yo lo sé, mi amor Yo lo sé Lo que pasa es que yo hubiera querido Ayudarte más Hubiera querido que las cosas salgan mejor, si me entiendes Mamá Si no fuese porque tú me enseñaste a hacer los patrones A reconocer los hilos, las telas Si no fuese por eso y por todo el amor tan inmensa Que tú me has dado Tú y yo no tendríamos este día Ay, hija mía Este día Este día te lo ganaste tú Con tu estudio y con tu esfuerzo Por eso fue que te contrataron en esa boutique Porque tú te lo mereces Nada En la vida, nada Se nos niega Cuando nos lo ganamos con trabajo Ay, no, mamá Ya, pues Vamos a hacer una cosa Este día vamos a hacer un triunfo de las dos Fifty, fifty ¿Qué tal? Fifty, fifty Fifty, fifty Yo creo que estarán las señoras Almira y Cristina Ay, es un gran día A Cristina Salda Comen los negros de los morones Ponen muy nerviosos Tulio Tulio, usted que es un hombre culto Dios egipcia Hermana de Osiris Cuatro letras Auristela Así es, don Tulio Pa' encima siempre, ¿eh? Qué bien, chico Tulio, por favor A mí no me gusta ese tipo de juegos No son juegos Es en serio, mi reina ¿Cuándo usted va a aceptar lo inevitable? Tú y yo somos el uno para el otro No, Tulio Auristela tiene más de cuatro letras Ay, Francisco Ya está bueno de jueguitos Vamos a desayunar Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está Josefa? ¿Cómo está Francisco? Muy bien Ay, ay, ay Lo siento, mamá Yo no le sirvo No, no, no No se preocupe, doña Josefita Es que no sé cómo va a llegar a tiempo Hasta que salí volando ¿Dónde llega? Sí, sí, sí ¿Tú, Mario? ¿En la moto? Sí Ay, mi amor Pero eso sería buena idea Ay, mami, no te preocupes No me queda más remedio Ay, Cristina Ay, por Dios Si eso es una sorpresa para mi muchacha Lo que pasa es que me da como sentimiento de leerse Porque de repente uno entiende, pues, que ya se convirtió en toda una mujer Y que ya no voy a poder cuidarla nunca más Mira, Catir, ¿y cuánto me da costar esta colita? Bueno, un besito y una promesa Entonces mejor me voy a pie No, 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 para nada Entonces, Cristina, no seas arisca Mira, la promesa es que seas mi pareja en el concurso Solo si me queda tiempo para ensayar Y en cuanto al besito En el cachete Bueno, está bien Solo hasta que te des cuenta que soy el hombre de tu vida Ajá No vayas a correr, por favor ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Tú cómo que crees que eso lo regalan? ¿Tú puedes creer que no puedo pasar del tercer nivel? Una verdadera tragedia, mi compadre Kitty, consciente me ha ido a ella Eres el jefe, eres millonario y nunca trabajas Porque te tengo que consentir Kitty, no puedes pasar del tercer nivel Intenso, ¿no? Necesito que me firmes estas órdenes de compra No te me pongas eficiente, mamita No me hagas trabajar Y más nada Ay, yo sabía que si iba a ser un mal día Y se va a poner peor ¿Ah? Hola a todos Ay, mira, sé muestrarte, mi vida A mí me encanta que me se cuente, pero No en los días de trabajo Ay, ¿qué más engañar, mi amor? Todos sabemos que tú nunca trabajas Ven, vámonos Vamos Adiós Chao Que día tan dura, ¿verdad? Ay, ya, mi amor, no protestes Más vale que alguien entretenga a Gustavo Así nosotras podemos llevar el negocio como nos conviene Sobre todo sin que él vea lo que firme Me encanta, las mujeres ambiciosas ¿Sí? Las mujeres ambiciosas somos complicadas No entiendo ¿Nerviosa? Sí, esa creo Tranquila, Cristina Eres una muchacha con talento Agradable Sabes todo lo que hay que saber de telas y cortes Algún día serás una gran diseñadora Pero tienes que acostumbrarte a tratar a los clientes Y eso se aprende Bueno, lo que pasa es que a mí me cuesta un poco Porque es que yo tengo un poquito de mal carácter Pues amárralo Porque nuestras clientas son insoportables Pero groseramente ricas ¡Diego, querido! Te has olvidado de mí Y eso es imperdonable ¿Cómo se te ocurre a ti, mi amor? ¿Años sin ver? ¿Me tenías? ¿Qué? ¿Qué? Y Elga ¿No está por aquí? Dijo que tenía que hacer una diligencia con Gustavo Ella es la única que siempre está pendiente de mis medicinas Sí, claro Está muy pendiente de todo Tú no puedes esconder que no te gusta, ¿verdad? Nunca lo he hecho Y un día usted me va a dar la razón Ella es solo una ambiciosa que quiere quedarse con todo Y por supuesto, quiere atrapar a Gustavo Tú no entiendes Nadie entiende Yo construí todo lo que tengo desde abajo Pensando en mi esposa, en mi hijo Pero mi esposa me abandonó Y mi hijo se mató en un accidente Ahora lo único que tengo es a ese nieto inútil Que lo único que le importa es distraerse y pasar el tiempo Lo único bueno que él ha conseguido en su vida Es a Elga Que por lo menos me cuida, ¿no? Tú deberías empujar a Gustavo a casarse con ella Lo más pronto posible No voy a hacer eso Y déjeme decirle que no le queda bien el papel de víctima No pretenda que le tenga lástima Pero si puedes tenerle lástima a esa gente que no nos quiere vender su terreno ¿Eh? A esos infelices que tienen paralizado mi proyecto futuro mejor Tampoco le tengo lástima Ellos están en su derecho Nosotros le hemos dado varias ofertas y las han rechazado Bueno, pues entonces obligalos a aceptar Yo no te pago para respetar la ley ¡No! Yo te estoy pegando para que me digas ¿Qué debo hacer para evadirla? Tú eres nueva aquí, ¿verdad? Sí, soy nueva porque empecé hoy, por eso soy nueva Perdón No te me dañes, bella No, ya estoy bien ¿Pasa algo? No, señora, no pasa nada Señorita, si no te importa Francisco Tenemos que hablar Ayer vinieron otra vez de la constructora y aumentaron la oferta No, pero tú no vas a aceptar, ¿verdad? Ay, Francisco, tú eres mi cuñado Por Dios Aunque tu hermano, mi querido Alejandro Antonio, que Dios lo tenga en su gloria Nos haya dejado Tú eres y sigues siendo mi cuñado Me extraña mucho esa pregunta Pero tú sabes muy bien lo que significaba para Alejandro Antonio esta casa Era su vida Si no lo sabré yo Cuando yo empecé a buscar los huéspedes para sobrevivir yo creía que me iba a morir ¿Te imaginas ver gente metiéndose en los cuartos, caminando por aquí, gente extraña, sentada al lado de uno desayunando? Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? No termina hasta agarrándole cariño a esa gente Justamente, por todos esos sacrificios, es que no podemos vender Josefita No, 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 no ¿Tú no te das cuenta que nosotros debemos hasta la manera de andar, mijito? Es que bueno, chico, la vida está como está Y esta gente ni siquiera puede pagar a tiempo, mucho menos se le subió la cuota Dime pues Piensa qué es lo que vamos a hacer ¡Josefita! ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí Ah, Francisco Voy a ir a buscar el vestido que le hice a mi hija Cristina ¿Tú sabes? Para lo de la fiesta sorpresa Bueno, para que celebre con vestido nuevo Sí, ve tranquila, ve tranquila, anda, yo me encargo de la fiesta y todo anda Te vengo, permiso Ay, chicos, qué bueno Qué bueno que a Cristina ya se mira, por lo menos les está sonriendo la vida, ¿verdad? ¿Ves? Esas son las cosas que valen la pena los sacrificios Bueno, pero piensa, mijito, suelta ese periódico y piensa qué es lo que vamos a hacer ¡Ayúdame! Ay, no sé, Diego, no sé Todavía no encuentro lo que estoy buscando Cristina, atiende el teléfono, por favor Bueno Sé exactamente lo que necesito ¿Qué te traes con la empleadita esa? Érica, por favor ¿De qué estás hablando? Tú sabes perfectamente de qué estoy hablando No le quitas la vista de encima Tú estás loca Gustavo Gustavo, tú sabes perfectamente de lo que yo soy capaz Déjate de jueguitos conmigo Aquí está Fino, elegante, sutil Seda italiana y crepe Elegantísimo Y carísimo ¿Qué te parece? Ay, me gusta Eh, señor Diego ¿Sí? Es París Ay, París Eh, Cristina, prepara el vestido para la señorita Elga Pero con muchísimo cuidado Porque esa crepe se rompe de mirarla Sí Sí, muy bien Adelante Creo que mejor te vas Ya no te necesito Y tú tenías mucho trabajo, ¿no? No, mi amor Además, yo quiero ver cómo te queda el vestido ¿Ah, sí? No me lo perdería por nada el mundo Está bien No necesito ayuda, gracias No se preocupen, es mi trabajo No necesito ayuda, gracias Está bien, estaré afuera si me necesita Una verdadera lástima Elga, querida, ¿cuándo nos vas a deslumbrar? Me temo que no será ahora ¿Por qué no? ¿No te gustó? No, no, no es eso Es que, mira Creo que ayer fue muy descuidado Señor Diego, yo le aseguro No, Cristina, calma Es que, de verdad, yo lo revisé varias veces antes de entregárselo ¿Quieres decir que yo lo rompí? ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, 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 yo estoy segura ¿Qué pasa? ¿Acaso esta necesita un traductor? No, yo no necesito a nadie para asegurarle Que el vestido estaba en perfectas condiciones cuando yo se lo entregué No, 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 esto es intolerable Cristina, tal vez al meterte en el probador No, 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 que estoy segura Si alguien lo rompió, fue ella Creo que no tenemos nada más que hacer Vámonos, Gustavo Y tú, Diego Me parece que vas a tener que revisar muy bien Tu política de manejo de personal Vente, Gustavo Lo siento Elga, Elga Dime la verdad ¿Fuiste tú la que rompió ese vestido? Ay, no, por supuesto que no Los clientes nunca hacemos nada mal Sobre todo cuando somos buenos clientes Eso no fue lo que te pregunté ¿Fuiste tú? Disculpa ¿Aló? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí Discutiendo con su nieto Tú sabes que a mí no me gusta estar solo demasiado tiempo Ya mismo salimos para allá Tu abuelo quiere vernos Dale saludos de mi parte ¿Qué pasa, mi rey? ¿Estás bravito conmigo? Elga ha sido mala en balita en maluca Elga, muy gracioso Esa muchacha puede perder su trabajo por un capricho tuyo Yo te lo advertí Tú deberías saber de lo que yo soy capaz Supongo que pronto se te va a pasar la rabia Y te vendrás corriendo con mami Chao Permiso Gracias Cristina ¿Qué pasó? Los dos sabemos muy bien que fue lo que pasó Por culpa de su novia me votaron Y claro, la cuerda siempre revienta por el lado más delgado, ¿no? Deja que yo hablo con Diego para explicarla Diego está clarísimo de qué fue lo que pasó Él sabe que yo no fui Pero él no se puede dar el lujo de tener una empleada Que se enfrenta con una clienta que gasta muchos millones cada año Bueno, pero yo estoy seguro que algo se podrá hacer Déjame hablar con Diego Claro Algo podemos hacer Yo puedo entrar allí Arrastrándome y pidiendo excusas Y asumir una culpa que no es mía Puedo entrar allí y perder mi dignidad Pero ¿sabes qué? Hay personas que no hacemos eso O sea O sea que Todas mis ilusiones Todas esas noches trabajando hasta tarde Estudiando como podía Se fueron a la basura por culpa de una niña rica y caprichosa ¿Entiende ahora, señor Gustavo? No, eso no puede ser Pues fíjese que yo también pensaba que ningún hombre se dejaba manejar como un perrito faldero Pero fíjese Eso también puede ser No, ya va, ya va Espérate un momentico Yo tampoco te voy a permitir ¿Y qué más me vas a hacer? ¿Sabes una cosa? Lo único bueno de perder todos los sueños es que También pierdes el miedo a perderlos Que tengas un feliz día, señor Gustavo ¿Qué pasó, papá? La coima te mordió otra vez Eso es correcto, mi pana Y vengo por el antídoto ¡Ave! ¡Jefe! Pensé que ibas a tomarte la tarde libre Libre para todos Alguien tiene que trabajar Libre para los tres, dije ya ¿Saben qué? Que nos vamos a correr una de esas rumbas bien sabrositas Y necesitamos un carro ¿El tuyo? Se lo llevó la cuarta ¿Tenemos otro carro listo? El rojo está listo El cliente lo tiene prometido para mañana No, nos fuimos Nos fuimos Se encarga el mecánico en el que más confíes Nosotros tenemos curva de junta directiva ¿Está claro? Bueno, será lo que tú digas, jefe Pero no vas a tener que contar qué es lo que te tiene tan mal Porque cuando saliste de aquí estabas enamoradito Ahora Ahorita es que estoy enamoradito ¡Vámonos! ¡De rumba! ¡No fuimos! ¡Vámonos! Ay, mami, la verdad que yo no entiendo por qué tanto el boroto Pues debería, mi amor, debería Porque uno tiene que aprender a alegrarse Cuando a los otros les va bien Sí, claro, les va bien y te dejo Ay, buena mentira Salmiré y Cristina han trabajado muy duro y se lo merecen Además son unas personas muy buena gente Ay, pero mira, Aristela Está enamorada ¡Auristela, mi reina! Déjeme decirle que ya río usted Es un verdadero ángel Mire tú, no es usted chica como esa ¡No! ¡Eso! ¡Vaya a trabajar eso! ¡Vaya a trabajar todo el mundo! ¡Vaya a la cristina! ¡No voy a encontrar todavía con los preparativos! Y el que no tenga oficio Que lo busque ¡Pero ya! Sí, contigo No puedo ser, mamá Yo quería una casa para ti Y con una cocina como la que siempre había soñado Pero no puedo ser Nunca es verdad que las cosas van a salir bien, mamá Y no es verdad que uno tiene lo que se merece Nada es verdad Nada Perdóname, mamá Perdóname Es que si tú la vieras, mi pana Oye esos ojitos de veneno Pero no de veneno queda pena No, señor De veneno duro que te llama Y no te pide perdón Sino que te desafía Y te llama Perrito faldero ¿Eso? ¿Sí? Perrito faldero Ese soy yo Sí, señor Un perrito faldero Ya, 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 ya Papá Tampoco es que amarras Ya no por el guayabo tuyo Mira, amigo Una cosa, pana Aquí venden comida para perros Permiso Y yo le digo una cosa, don Elbano Gustavo es el amor de mi vida Y bueno, yo a usted también lo quiero como un padre Pero todo tiene un límite Y Gustavo no puede seguir humillándome Lo que pasa es que los hombres somos así, Elga Y Gustavo es un picaflor ¿Y cómo vamos a hacer? Cada vez que le hablo de matrimonio es como si le nombrara un veneno Y yo pienso que si seguimos esperando Pues corro el peligro de que se encuentre alguien de quien se enamore más que de mí Escúchame, Elga Mira, mi nieto es un ocioso Es un... Es un inútil, eso es cierto Pero no es tonto No Él sabe Yo sé Que la mujer que más le conviene Es la que tengo delante de mí en este momento Él no va a buscar a nadie más Bueno, ya, ya, ya Jepa, estás bueno, chico Baja las revoluciones que vas a fundir ese motor ¿Ya está? ¿Cómo es eso que vamos a buscar a la tal Cristina a esa hora? Eso mismo es Misión Cristina Yo tengo que buscarla y demostrarle Que yo no soy ningún perrito faldero No, señor ¿Dónde vamos a buscarla? Tú tienes una dirección, un teléfono, algo Esos son detalles sin importancia La Guayma Estamos fuera de cobertura No, mira, no ¿Tú sabes qué? Que te vamos a llevar ya para tu casa No, mamacita Nada de eso ¿Saben qué? Yo voy a llamar a Diego Porque él me tiene que dar algún dato de Cristina ¡No, no, no! Si la vamos a encontrar ¡Cueste lo que cueste! Miren, yo estoy buscando a Cristina Y ella vive por aquí ¿Usted no la conoce? ¿Cristina? Lolita, ¿tú conoces alguna Cristina? No, yo no ¡Yo tengo que encontrarla! ¡Cristina! ¿Ya? ¡Cristina! ¿Qué ya? ¿Cómo de qué? ¡Tengo que encontrarla! ¡Cristina! Cristina, mi amor Cristina, pensamos Ay, mi amor Nosotros pensamos que veníamos a estar Y mirad que tenemos una fiesta sorpresa ¿Sí? Cristina se ha molestado Con mi corazón ¿Qué pasó, hija? Que me agotaron ¿Qué pasó? Ay, mi amor Ay, no sé ¡Cristina! Miren, hijo Lo mejor que usted puede hacer Lo más sano es irse a su casa a descansar Oye, mañana con la fresca Viene y busca a la tal Cristina esa ¡Que no! ¡Yo tengo que conseguirla hoy! Papá, que esto se te ponen los perros ¡No, ella! ¡Ella tiene la culpa! No me quiere decir ¿Dónde está Cristina? ¡Ella! No, no, mi hijo ¿Qué va? No, no, no No, no ¡Vámonos de aquí ya! ¡No quiero! ¡Ya! ¡No! ¡Este te voy a encontrar! ¡No quiero! Y ahora que ustedes tuvieron este gesto tan bonito Y yo lo eché todo a perder No sé, no Usted no echaba a perder nada ¿Me la botaron del trabajo? Bueno, seguramente no les convenía Pues se va a conseguir otro Eso es seguro Lo mejor en estos casos Es una musiquita Eso Porque mire La música cambia el destino de las personas Tú y yo tienes razón Aunque me cueste admitirlo Pero ¿A qué razón? Ay, mamita Que usted siempre me ha dicho que había pelante Y más nada ¿Qué pasó? Yo lo único que hago es pensar En cómo se lo voy a decir a mi mamá ¿A la vuelta de ella? ¿A la vuelta de ella? ¡A la vuelta de ella! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, amiga. Mi mamá siempre dice que los sueños siempre se alcanzan, pero hoy lo dudo. Bueno, entonces, ¿comenzamos a platicar a ella? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡A mi papá! No es mi mamá, no es mi mamá, no es mi mamá, no es mi mamá. Cristina, 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 Cristina. No es mi mamá, no, no es mi mamá. Un carro se la llevó por delante. Parece que habían tenido un rollo cerca y venían mandados. Pero nos agarraron. Todavía no, estamos buscando testigos. Cristina, ya, no pueden hacer nada, ven. Cristina, a mi mamá. A mi mamá. A mi mamá. Mamá, yo te juro que yo voy a conseguir a quien te hizo esto. Yo no voy a tener vías de que yo consiga a quien te hizo esto. Yo te lo juro, mami. Y voy a hacer que paguemos lo que te hizo. Te lo juro, mamá, yo no voy a tener vías. Yo no voy a tener vías hasta que lo consiga. No. Yo no voy a tener vías. Yo no voy a tener vías. Muy bien, supongo que tienes una explicación Para llegar a esta hora y en este estado Elga, por favor Baja el volumen Tú no tienes vergüenza Te desapareces toda la noche Yo no sé en qué antros de mala muerte te habrás metido ¿Y esa herida? Seguro te la hiciste peleándote por una mujercita Huele a podrido, Gustavo Y todo lo que se te ocurra decir es que baja la voz Mira, aunque no me lo creas No te puedo decir nada más Porque no me acuerdo de más nada Lo que necesitar es que te refresquen la memoria Elga no Hay líneas que no se cruzan Suéltame No me pasa a mí por quererte tanto Porque tú sabes que siempre voy a estar esperándote Siempre Escucha, yo Yo lamento mucho todo lo que ha pasado La verdad es que yo no me siento orgulloso De haberme olvidado de De Bueno, ni siquiera sé de qué Pero lo voy a averiguar Y yo también, Gustavo Yo también voy a averiguarlo De mí Tú no te vas a burlar Tómate esto Después yo subo contigo al cuarto para Bueno, para arreglar lo que haya que arreglar Yo voy saliendo ya para... Cálmate, Cristina, por favor Cálmate Tú tienes que descansar Corazón ¿No entiendes? Lo único que entiendes es que no voy a descansar Hasta que consiga que él hizo esto a mi mamá Todos queremos eso, Cristina Pero es cuestión de tiempo Sobre todo si no aparecen testigos, ¿verdad? Tómate eso Eh, vale, van a ir Y ya tú no trabajas más Y la cosa Y yo vi el que mató a tu mamá, Cristina Yo lo vi No, no, no Eso no puede ser No pudimos evitarlo Cuando ese gentío venía contra nosotros Nos montamos en el carro Y tú insististe manejar Ya estábamos bien lejos Pero tú ibas mandado por esas calles Entonces salió la señora Ahí no hubo nada que hacer No, no, no No, no Fue cuando te lastimaste la frente Nos fuimos No quisiste parar Nos fuimos Dimos vuelta durante horas Y al final Cuando te estabas quedando dormido Fue que pudimos quitarte el carro Sí, y te dejamos en tu casa Bueno, claro No quisimos entrar Porque como ahí está tu abuelo Y está la cuaima Entonces ya eso era como demasiado Permís Gracias ¿Qué? Dame que hace el periódico Ya, Gustavo Ya, olvídalo Mira, no hay nada que hacer ¡Que me dejes el periódico! No puede ser Ya, 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 Gustavo Va a poder ser Ya, ya Ya, quédate tranquilo No va a pasar nada Va a ser testigo ¡Yo la maté, imbécil! ¿Cómo que no va a pasar nada? ¡Yo la maté! No me gustan los policías Con ellos uno siempre sospechoso Presunto implicado ¡Comisario! Señorita Todavía no tenemos ninguna noticia Yo tengo un testigo ¿Viste al hombre que manejaba? Sí Lo vi clarito ¿Y por qué no habías venido antes? Es que estaba enfermo Sí, claro Tenía una alergia ¿Recuerdas la placa? Positivo Vas a tener que trabajar con un policía Para hacer un retrato hablado ¿Podrás hacerlo? Ok Está bien Vamos Lo que sea por ayudarte Gracias, Chuchita Ahora no sé si me toca la blanca o la roja ¿Has visto a Helga por ahí? Salió Y necesito hablar contigo a solas Bueno, entonces no me queda más remedio que tomarme las dos Ah, sí, ya vi algo de eso por televisión Una desgracia, ¿no? Fui yo ¿Viste tú el que? El que mató a esa mujer Estaba borracho Manejaba el carro de un cliente, pero fui yo Tú estabas solo Kitty y Luciano estaban conmigo, pero yo iba manejando Hay algún otro testigo más ¿De qué estás hablando, abuelo? ¡Maté a una persona! Yo tengo que entregarme Voy a llamar a Ricardo para que me represente No vas a llamar a nadie Este no es un asunto para abogados como Ricardo Seguramente él pretenderá que tú te entregues Y alegará después circunstancias nuevas Como... Atenuantes Pero eso... Eso no impedirá que vayas para eso Bueno, y es que eso no es lo correcto Pero, hijo Es muy difícil determinar qué es lo correcto O qué es lo incorrecto Lo que sucedió fue una desgracia Eso es cierto Pero tú no tenías la intención de matarla, ¿no? Ah, no, no, sí, claro Debe ser que entonces eso la va a revivir O seguramente consolará a su hija Pero el hecho de que tú vayas preso No le devolverá la vida tampoco Lo único que conseguirás Es que mis enemigos se aprovechen De la circunstancia para hundirnos No, abuelo, no No es una circunstancia ¡Soy un asesino! Déjame resolverte este embrollo Pero a mi manera ¿Eh? Y escúchame bien Yo no pude hacer nada por tus padres Pero esto Esto sí tiene solución Yo tengo que entregarme Esa es la única solución Yo lo único que te pido Es que aguardes unos cuantos días Para solucionar todo esto En principio Yo necesito De un buen equipo de abogados Que se haga cargo del asunto Y después, bueno Después estudiaré las consecuencias Y para eso naturalmente Necesito, qué sé yo Unos pocos días Nada más Es mucho pedir Abuelo ¿Cuántos son unos pocos días Para la conciencia? Dame la llave del carro, chico No se te ocurra volver Por el sitio Donde ocurrió el accidente No el borote Se da vispero Que dentro de poco Tú podrás hacer Lo que tu conciencia te dicte Es una promesa Patiño Patiño Dígame, don Elvano Deshazte de ese automóvil Sale él, quémalo Y después Denúncialo como Robado del taller Búscate al dueño Y págale el doble De lo que pida el seguro Y Tráeme aquí a Kitty Y a Luciano También ¿Eh? Como mande Don Elvano Eh La señorita Elga Ella siempre Quiere saber Todo lo que pasa aquí Pero tú Tú no le digas Nada Entendido Don Elvano ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ya no puedo más Es que pasan los días Y pasan los días ¿Y qué? No Ah no, verdad Consiguieron el carro Resulta que era robado Y después lo quemaron Pero el tipo que lo ató a mi mamá El tipo que lo ató a mi mamá ¿Dónde está? Dime Cristina Yo solo quiero ayudarte Discúlpame si no lo puedo hacer mejor Pero bueno, Mario Ha sido muy bueno conmigo Y yo pago toda mi rabia Y mi frustración contigo Perdón No, hombre, chamita Yo no tengo nada que perdonarte, ¿sabes? Yo estoy contigo para todo Y bueno, juntos vamos a encontrar El que le hizo eso a tu mamá Eso te lo prometo Lo único que tienes que hacer Es confiar en mí Sí, pero es que yo no me puedo quedar De brazos cruzados Yo no voy a tener vida Hasta que yo consiga ¿Quién le hizo eso a mi mamá? No sé Y por eso lo vamos a encontrar Y bueno, después nos quedará Toda la vida por delante Cristina Una realidad que destruye a Chabela Nunca te hiciste casar conmigo Ni siquiera por tus hijos Y ahora te vienes a casa Toda esta mujercita ¿Qué te pasa a ti? ¡Tú te callas, mi pobreza! Entonces era verdad ¿Qué quería? Que él se casara con una señora Que te amarga Parece ya un carapacho ¡Ay, por favor! ¡A mi mamá! ¡Ay! ¡No es! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Ay, ya! ¡Cabela! 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 Viernes 9 de... ¿Quién es el señor? El señor... ¿Qué tal? Yo soy Gustavo Espinosa Cristina, te tengo buenas noticias ¿Y cuál es esa noticia? ¿Será que podemos hablar a solas? No, no pueden hablar a solas Bueno, Mario, yo sé cuidarme sola Sí, sobre todo después de lo que te pasó Sobre todo después de lo que me pasó Me tengo que cuidar sola Jamás no te preocupes Estoy segura que el señor Espinosa va a terminar rápido Vete a trabajar que yo después te cuento todo A ella la cuido yo, ¿estamos claros? Creo que ella dijo que se podía cuidar sola Bueno, mamá Mario, por favor ¿Es tu novio? Eso no es asunto tuyo Yo no te pregunto a ti cómo está tu novia ¿A qué viniste? Ay, lo siento, Mario Galán rico mató a galán pobre ¿De verdad? Sí, 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 claro que es verdad Yo hablé con Diego y me dijo que hoy mismo podía volver al trabajo ¿Y por qué no me llamó él? Yo preferí venir y decírtelo yo mismo Cristina Estuve pensando mucho en lo que me dijiste ¿Y qué va a pensar tu novia cuando lo sepa? Yo debería responderte que es un problema tuyo Lo que te hicieron no fue justo Y es hora de repararlo De manera que si tú quieres yo mismo te puedo llevar Yo pensé que te ibas a alegrar ¿Qué? La misma tarde que me botaron cuando Mi mamá venía para la casa a celebrar lo de mi trabajo O al menos eso ella creía Un perro la atropelló y la mató Yo lo siento, Cristina, yo creo Yo no El desgraciado ni siquiera se paró Se dio a la fuga, un asesino, eso es lo que es ¿Tú lo estás excusando? No De ninguna manera Yo Yo simplemente trato de que No sé, que no te amarguen más Que eso es imposible Imposible que yo me amarguen más Es que a partir de ese día Mi vida no tiene otro sentido que no sea Conseguir a ese hombre y hacer que pague por lo que hizo Por eso voy a aceptar ese trabajo Para que se haga justicia Que también porque era una ilusión de mi mamá Pero yo no sé cómo Ni cuándo Y no importa dónde se esconde ese hombre Te voy a encontrar al hombre que le hizo eso a mi mamá Solo Solo hay dos maneras de tratar conmigo Por las buenas O por las malas Don Elbano, usted sabe que nosotros No, no, yo no sé nada Ni quiero saber nada tampoco Yo prefiero decir cómo son las cosas A que me digan cómo tienen que ser No tiene por qué preocuparse, don Elbano Lo que ocurrió nunca se va a saber Si yo no me preocupo En absoluto Mire, aquí tienen Esto es de ustedes Es una muestra de gratitud Bueno, que además de la amistad Nos una el dinero Vengan Esto es de ustedes Pero con una advertencia Que no se le abran las agallas Porque entonces Serían ustedes Quienes van a preocuparse ¿Eso o no es verdad, Patiño? No se preocupe, Don Elbano ¿Usted confía en ellos? No, que va Yo no confío en ninguno A quien pueda comprar El tiempo nuestro No es el de la confianza, Patiño Es el de los negocios Debe ser por eso Que nadie me dice lo que está pasando ¿No? Tú solo Tú solo debes saber Que Estoy cuidando A ti A Gustavo A todos Algún día Me lo agradecerás ¿Pero en qué está metido Gustavo? ¿Otra noviecita? Eso es lo único Que debe preocuparte Saber si Gustavo está O no está Enamorado Pero Yo puedo asegurarte Que en este momento Eso no es Lo que está sucediendo De modo que siéntate Y espera Que pronto Pronto habrá pasado todo Aquí estamos Sí Aquí estamos Ha sido muy amable Gustavo Es lo menos Que podría ser Cristina Escucha Yo sé que estás pasando Por un momento Muy difícil No sé Trata De mirar hacia adelante En este momento Es un poco difícil Para mí Pero Gracias Por el consejo Gustavo Yo te quería pedir Bueno Yo te quería pedir perdón Por lo que te dije El otro día No sé De qué me estás hablando Bueno A lo del perrito Faldero Ya se me había olvidado ¿Te das cuenta? A veces Es bueno olvidarlo Gracias Chao Está mal Kitty Casi seis meses De sueldo En una mañana Basura ¿Cómo que basura? Mi amor Eres hombre Y eres bobo Por eso no te das cuenta De nada Sorprenda ¿Qué crees tú Que ese viejo No te hace sus reales? Porque lo tenemos Bien agarrado Kitty Busca Busca Kitty Apaga la batidora Que tienes en la cabeza Así Mira que con ese viejo No se juega Vamos a guardar Nuestros reales Y punto No No Nada de eso Esos reales Lo necesitamos ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para asegurarnos Que no siga lloviendo real ¿O es que acaso Se te olvida Que hay alguien Que lo voy a echar A perder el negocio? Este perrito se va ¿Y eso, Chuchito? ¿No está muy temprano? No, es que tengo que ayudar A una pana Eso Y la pana promete ¿Te promete? ¿Qué va, mamita? Los míos es una de ayuda Y más nada Una de retrato hablado ¿No es vidrio? Cuídate, cachorritas Veniante por ahí Bien Sabemos que yo no se ve el hierro Vale, vale, vale Ya mué, ¿estás bien? ¿Quiénes son esos películas? ¿Estás bien? Estoy bien Vana, Chuchito Hora de desaparecerse Pero que tanto Miras la obra, Mario Mira, ¿tú estás segura Que no sabes para dónde fue Cristina, María Bendita? Segura, segura me reto Bueno, lo único que sé Es que se fue con el galanzote Y con una sonrisa, Mario Y aquí, aquí Deberías estar contento, Mario Por lo menos se le acomodó algo A la muchacha Bueno, sí Contento estoy, claro Así que uno se preocupa Monta la cosa por ahí afuera Y esa muchacha sola ¿Sola? Muy difícil, mi amor Buenas noches, Chato Hola, Clarín Mario, ¿tú no has visto a Chuchito? ¿Qué pasó? Bueno, nada Que Cristina me pidió Que fuera a la comisaría A ver cómo iba lo de la investigación Y resulta que Chuchito No se presentó a trabajar Con el dibujante ¿Te rajaró? Raro ¿A quién se le ocurre Confiar en un payaso? Ay, cuando Cristina Se enteré Que no fue a la policía Se va a poner con una fiera ¿Ella no ha llegado? Mejor así, mejor así María Bendita Sube y dices a todo el mundo Que va, ¿eh? Que te voy a pagar con ellos Cristina tiene demasiados problemas ya Gracias ¿Qué te apetece? Me apetece La verdad ¿La verdad? Ajá La verdad casi nunca es agradable Mira, Gustavo Tú eres un tipo encantador Yo supongo que en la vida No te habrá faltado personas Que te lo recuerden Y yo Yo me siento en deuda contigo Por lo del trabajo Ay, por favor Cristina Tú a mí no me debes nada En fin Si tú piensas Que porque eres encantador Y porque me metaste a esta cena Yo Me voy a acostar contigo Estás muy equivocado Porque es que yo no soy así Así que no pierdas tu energía Tu tiempo Y tu dinero conmigo Tú lo que eres Es maravillosa Segunda estrategia Ahora resulta que soy Maravillosa Linda Pero igual me voy a truco Escucha, Cristina Si te traes hasta aquí Es porque pienso que te mereces Un momento agradable Porque sé lo difícil Que ha sido tu vida Porque ninguna Ninguna otra mujer Había hecho que yo me interese más En estar con ella Que en acostarme con ella Y eso es muy raro ¿Estás seguro? Completamente Entonces te voy a decir otra cosa A ver si todavía sigues interesada No soporto las mentiras Está bien Las mentiras son malas Entonces Para que sepas Que si En algún momento Decides seguir tratándome No me mentes No mentes nunca Está bien Bueno ¿Qué te apetece? Ahora me apetece saber ¿Quién es esa muchacha Que te acompañó el otro día A la boutique? ¿Quién es Helga? ¿Tú no tienes por qué Preocuparte por Helga? A mí me parece Que se la tengo que preocupar Porque ella te trataba Como si ustedes fueran novios Y yo no quiero entrometerme No es que ella me caiga Ay Pero que bien Me cae Helga Más bien lo hago No sé Porque tengo mucho respeto Por mí mismo ¿Y es que acaso Estás pensando en entrometerme Estás pensando en entrometerte? Bueno no 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 es que esté pensando En entrometido No en este momento Pero no sé Quizás en algún momento Más adelante ¿Ves? Ya valió la pena venir Estás pensando en futuro Hagamos un trato Amigos Sé derecho De acuerdo Bueno y eso es todo Lamentablemente no sé cuánto tiempo más Vamos a resistir No hombre doña Josefita Miren nadie nos va a sacar de aquí Hablaremos con los vecinos Con la parroquia Miren con quien sea Pero esa gente de futuro Mejor no nos va a sacar de aquí Así como así Escucha Mario No nos están sacando Nos están comprando Entonces No nos vendamos Yo a tuyo Mario Ah sí Sí Tulio El único apoyo que nosotros necesitamos aquí Es dinero Y ajá ¿Ustedes están dispuestos a pagar el triple De lo que están pagando ahorita? Ay doña Josefita Por lo menos el dinero a mí no me alcanza Por lo menos a mí Yo sé mía Yo sé Yo sé precisamente por eso Que no le subo el alquiler Y por eso es que me endeudo Y por eso bueno Por eso es que voy a tener que aceptar la oferta En esta época no es bueno el que quiere Sino el que puede Ay mire tío Si usted arrimara una para el mingo Y se levantara de esa silla ¿Verdad muchachos? Aunque fuera un ratico cada día A lo mejor No sé Digo yo Encontraba hasta un trabajo Así que déjese de filosofía María bendita Todo el mundo tiene una oportunidad Y aún a mí no me ha llegado la mía Ajá Bueno Yo se los digo solamente para que sepan a qué atenerse ¿No? Por favor no le digan nada a Cristina Porque no quiero abordarle el problema Y ella ya tiene su trabajo Y alguna vez se puede jugar de aquí Buenas noches Salud Gracias Salud Definitivamente nunca había conocido una mujer como tú Claro la gente como tú no frecuenta a gente como yo Ah sí A ver ¿Cómo crees tú que soy yo? A ver Nunca has trabajado en serio en tu vida Y todo te lo han dado a tus padres ¿Voy bien? No Mis padres fallecieron Eso fue hace mucho tiempo Tienes razón Mi abuelo me lo ha dado todo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Que voy muy bien Voy a seguir Voy a seguir Eh... Nunca te acuestas temprano Te acuestas todos los días tarde Te levantas tarde A veces ni te acuestas La vida es como una fiesta para ti ¿O me equivoco? No Pero ¿sabes qué? A veces hasta las mejores fiestas pueden ser aburridas Ajá Y cuando te aburres de eso Entonces intentas cenar a gente como yo Que te muestra otro lado del mundo Algo que tú no conoces Pero mañana Ay mañana Mañana cuando te despiertes a ser tu camita Vas a decir Estuvo lindo anoche Pero Yo prefiero quedarme con mi aburrimiento ¿No? ¿Tú de verdad crees que yo no tengo remedio? No lo sé No lo sé médico Pero podría ser mi mejor medicina La única medicina que podría cambiarle Digo Podría ser Yo creo que mejor nos vamos No Ya Ya ¿Qué pasó? ¿Hice Hice algo malo? Todavía es temprano En tu mundo Pero yo no vivo allí Esta noche para mí ha sido Ha sido un sueño Pero Pero para la gente de mi mundo los sueños son Más caros al despertar ¡Imbécil! Te dije lo que tenemos que hacer Agarrar el dinero que nos dio el viejo Y marcharnos No No mi amor No Yo no sé si alguna otra vez en mi vida Voy a tener en mis manos A la gallina de los huevos de oro Y no la voy a soltar Kitty Ese muchacho está suelto Él sí puede decir la verdad Tú no entiendes eso Sí Bueno Pero Nos arriesgaremos Yo espero que al tipo ese le haya entrado el miedo en el cuerpo Y Y nos dé tiempo El tiempo que necesitamos para desplumar al viejo hermano Para evitar que su nieto de oro vaya preso No No, no, no Que va Yo no juego esa Amor Amor Si tú juegas lo que yo te diga Acuérdate Que quien más tiene que perder en todo esto Eres tú Trabajando hasta tarde ¿Dónde está? Mario, yo Estabas Estabas Con el señor Espinosa Sí, estaba con él No, no hay ningún problema Al contrario Necesitas divertirte Olvidar Pasarla bien Eso es muy bueno Mario Tú eres mi amigo Y yo te aprecio mucho Y Y te tengo cariño Pero yo no tengo Por qué darte ningún tipo de explicación Sabes, creo que Tienes Demasiados Pero Demasiados Amigos ¿Eso no le hubiera gustado a tu mamá? Vuelvas a insinuar algo así jamás Jamás Ay, perdóname mamá Es que me han pasado tantas cosas Y yo me siento tan cansada Ay, que tan sola Que de pronto me olvidé Vete Mario, por favor Soy yo, Clarita Perdón, perdón Perdón, perdóname Perdón, perdóname Lo supuse Se la pasó montándote Guardé toda la noche ¿Dónde estabas? Ay, donde uno tenía que estar Con el galán rica Según del que todo el mundo está hablando Se llama Gustavo Y hizo que me devolvieran el trabajo Y luego me invitó a cenar Ajá, ajá Y luego ¿Y luego qué? ¿Que estés creído tú que soy yo? Yo lo que creo es Que tú estás enamoradita No No, 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 no Fuera Fuera, pero yo no puedo estar enamorada Y mucho menos de ese tipo Ay, mi amor Una Siempre, siempre se enamora De quien menos de él Es loca, Clarita Yo Yo no puedo estar enamorada De un hijito, de papá Yo Yo tengo Cosas que hacer Yo tengo que seguir mi camino Yo tengo que trabajar Yo tengo que cumplir la promesa Que le hice a mi mamá Bueno ¿Y es muy hermoso? Eso sí te tiene Y simpático Y Inteligente Ay, amiga Usted está Sentenciada Ay, mamá Clarita, no digas eso ni broma ¿Pero y por qué no? A ver, ¿por qué él no va a ser Tu príncipe encantado? Todo eso De salir de abajo está muy bien Claro Y de ser alguien Y de trabajar Pero ¿Pero y quién quita? Si al tipo se le cae El empalizado por ti ¿Tú le vas a decir que no? ¿Por qué no? A ver Yo creo Yo creo que a ti se te ha olvidado Quién soy yo Yo soy tu prometida ¿Entiendes? Boda, matrimonio Hasta que la muerte nos separe Elga ¿Será que podemos hablar en otro momento? No No, porque yo no sé cuándo te vas a perder otra vez ¿Yo no me pierdo? Claro que sí Últimamente pasas la noche fuera de aquí Y yo sé que no es trabajando Dime con quién estabas Estaba Con una mujer No te atreves ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Contarme los detalles de cómo es ella en la cama? Pues fíjate que no, Elga Porque Entre ella y yo No pasó nada Simplemente conversamos Cosa Que es muy difícil hacer contigo ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué tienes tú que hablar con ella? Alguien a quien le debo mucho, Elga Pero claro Eso tú no lo entenderías Porque para ti Todo es saber que eres la dueña de algo O de alguien Hay algunas deudas que tú no entenderías Entonces explícamelo todo Escucha, Elga Yo sé que la culpa de todo es mía Y solo mía Yo he sido el cómodo Y he dejado que la vida me pase Y me he sentado a verla pasar Pero a veces A veces A veces Ocurren cosas terribles Que hacen que uno cambie Cosas Que hacen que uno despierta Yo le dije que esto iba a pasar Don hermano Yo se lo advertí Yo sé perfectamente Que no es como las otras veces Una mujer siempre sabe Cuando un hombre la mira Pensando en otra ¿Qué es lo que le debe Gustavo a esa mujer? ¿Qué es eso tan terrible Que le ha ocurrido? Elga Mi nieto está atravesando Por momentos difíciles Está perturbado Está muy preocupado Bueno Sin embargo Yo sé exactamente por qué Pero tampoco me lo va a decir ¿Verdad? Ten paciencia Elga Considérate desde ya La esposa de Gustavo Espinosa No tenga ninguna duda Bueno Disculpe Pero tengo que irme ¿Eh? ¿A dónde vas? A ver vestidos de novia ¿Usted no dice Que la voz es un hecho? Entonces Está bien Está bien Que me hagas caso Ya casi no recuerdo Cuando fue la última vez Que viniste a visitarme Ay abuela Soy un ingrato Dios te bendiga ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo lo sabe? Por tu mirada Por tu cara ¿Se trata de una mujer o no? Creo que me estoy enamorando Yo creo que es a ella Quien debe decírselo ¿O pretendes que se la diga yo? Es peor que eso abuela Mucho peor Aquí está Esta es la dirección de Futuro Mejor ¿Nos vemos ahí al final de la tarde? Seguro Ay tenemos que ayudar a doña Josefita como sea ¿Tú has pensado en lo que le vamos a decir? Bueno sí, sí Yo tengo una idea Tranquilo Buenos días Cristina ¿Quieres que te dé la cosa? No, gracias Prefiero caminar Camina Será en otro momento Lo voy a guardar aquí A ver si me pierda Porque con su bolito yo te llamo Ay hermanita Es solio Que le mando también Cristina ¿Y tú quién eres? Yo Yo te traigo noticias de Chuchito ¿Tú conoces a ese muchacho? ¿Por qué no fue ayer a la policía? Está bien, le pasó algo Ya va, ya va Está bien Está escondido porque Lo querían eliminar Entonces con más razón Tenemos que ir a la policía No, 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 Chama No El Chuchito no confía en Tombo Él me dio su palabra De que me iba a ayudar Tú tranquila, Chama Los panas siempre cumplimos nuestra palabra Mira, dale unos días Cuando las cosas se calmen El Chuchito reaparece Mientras tanto, mira Si hay una emergencia Emergencia Marca este número Y a quien te conteste Dile tu nombre Cristina Sí, solo eso Y a tú vas a ver Que el Chuchito vendrá Mira, palabra de panito Fue un accidente Yo Yo ni siquiera recuerdo Qué fue lo que pasó Abuela, tú Tú puedes ayudarme Gustavo Yo solamente puedo apoyarte Tú sabes perfectamente Lo que tienes que hacer Debes entregarte Lo sé, abuela Yo lo sé Pero eso fue Antes de saber Quién era Cristina ¿No comprendes? Antes solo se trataba De entregarse a la policía Y ya Ahora es separarme de ella Es hacer que ella me odie Eso no lo puedo permitir Yo no sé cómo explicártelo, abuela Pero Cristina es No, 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 no puedo No puedo simplemente decirle Cristina Lo siento Yo fui el que mató A tu mamá No impida eso Esa es la única mujer Por la que yo siento Deseo de vivir a su lado Abuela, yo Yo me enamoré Escucha Hubo un tiempo En que tu abuelo Fue un hombre bueno Muy bueno Un hombre que sabía Distinguir el bien Del mal Y siempre se iba Por el bien Pero el día En que la ambición Le hizo saltar el límite Ese mismo día Yo decidí No seguirlo más He perdido muchas cosas En mi vida Por Por mis principios Pero es la vida Que yo decidí vivir Y es la que yo quiero Que tú vivas No puedo No, no, no puedo Es que no me entiendes Gustavo Tu papá Mi hijo Era igual que yo Por eso se llevaba Tan mal con tu abuelo Pero no podía vivir sin él Yo sé Yo sé que tú sabes Lo que tienes que hacer No lo sé, abuela No lo sé Hijo Yo sé que en este momento Tienes mucho miedo Es natural Que para ti es más fácil Hacer lo que dice tu abuelo Echarle tierrita al asunto Y aquí no ha pasado nada Pero no Tú tienes que entregarte Tú no puedes hacer esto Mira Cualquier persona que te ame Te diría lo mismo Que te digo yo Ponte a pensar ¿Serías capaz de sobrevivir Al lado de una mujer Que amas Con una mentira tan terrible? No, ¿verdad? Entrégate, Gustavo Es mejor Vivir una verdad Por dura que sea Cristina Cristina ¿Podemos hablar? No, no podemos Porque estoy apurada Tengo una reunión ¿Con quién? Con tu nuevo amigo Y está bien, está bien No debí haberte dicho eso Y tampoco debí haberte tratado Como lo hice anoche Tienes razón No lo he visto Fue un insulto Mira, chamita Lo que pasa es que yo te quiero Y cuando uno está enamorado Uno no piensa bien Y bueno, yo siempre he pensado Que tú y yo Madre, vamos a dejar las cosas claras Entre tú y yo Tú y yo Somos amigos Y eso es lo que vamos a seguir siendo Si eso no es suficiente para ti Entonces yo creo que mejor quedemos las cosas así Se trata de Gustavo Espinoza, ¿ah? Esa es la razón para dejarlo así Dime, pues ¡Ay! Pelea de enamorados ¿Tú quién eres? ¿Un nombre de despecho? Yo soy la prometida oficial De Gustavo Espinoza ¿No crees que debemos hablar? Tú y yo podemos tener Un interesante intercambio de información ¿No te parece? Yo sé que a usted le parecerá increíble Que nosotros vengamos a pedir su ayuda Para decirle la verdad Me parece increíble e interesante Usted sabe muy bien Que nuestra empresa está interesada En el espacio de la pensión Lamentamos los problemas de... Con doña Josefita Exacto Por lo que yo veo Lo mejor es que ella acepte nuestra oferta Disculpe, señor Santander Pero a veces Lo mejor no es lo mejor ¿Entiende? No, no No entiendo nada O sea que ella Acepta la oferta Sale de deudas Pero pierde la pensión Y eso es perder la vida Para doña Josefita Esas paredes son el recuerdo De su marido De su amor Del cuidado que tiene Por cada uno de nosotros Si ella acepta esa oferta Sería como morirse Yo sé que para sorpresa Esto puede no tener importancia Pero para nosotros Ella es muy importante Para nosotros La gente Es muy importante Y yo creo que para usted Para usted también O me equivoco De pronto Si hablamos con su jefe O algo así ¿Acaso es que ellos... Ricardo Necesito hablar contigo Disculpe Cristina ¿Qué haces aquí? Bueno Tiene suerte El señor Gustavo Espinosa Tiene más influencia que yo De seguro Podrá ayudarla Cristina 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 Por favor Necesito que alguien Me explique Qué es lo que pasa Y bueno Sería Buscar junto Una solución ¿No le parece? Cristina Por favor Déjame explicarte Te dices que no me contarás nada Te lo dije Suéltame Suéltame Usted tiene que entendernos Don Elvano O sea que Ustedes directamente Me están chantajeando Ay no No Don Elvano No usamos esas palabras Tan feas Usted no sabe lo que está haciendo Ramera Zorrita Usted no tiene ni la menor idea De lo que está haciendo Ay bueno Pero no se altere No se altere Que es solo Es solo dinero Un poquito de dinero No es mucho más que dinero Es una lección Que voy a darte Vale 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 Cristina Ya va Cristina Espérate por favor Cristina Por Dios No te lo había dicho Porque Bueno Porque tenía miedo Tenía miedo De que pensara Que me acerqué a ti Por el interés De convencerla Para que vendiera Tienes razón Porque eso es lo que creo Te equivocas Hay muchas cosas Que se te olvidó comentar Me he gustado Por ejemplo Que tu abuelo Es el dueño De un futuro mejor Que estás comprometido Con Elga La misma Elga De la que no debía Preocuparme ¿Te acuerdas? Dime Gustavo ¿Qué más me ocultas? Yo te he mentido Lo acepto Pero hay algunas cosas En las que no miento Ni me interesa Que le vendan A la empresa De mi abuelo Ni me voy a casar Con Elga Pero tú Se lo has dicho a ella Bueno sí Eso es algo Que está claro No, no, no O sea Tú se lo has dicho Claramente Elga Mi amor Me voy a casar contigo A veces no hace falta Usar todas esas palabras Yo creo que si hace falta ¿Se lo has dicho O no se lo has dicho? Pero iba a hacerlo pronto Yo creo que es mejor Que te vaya Dame el favor Y te vas Cristina Que te vayas Ya viste Vete Y déjanos de paz Dime Ricardo No es la cosa Sí, sí, claro Voy saliendo por allá Esto no ha terminado todavía Para mí sí ¿Cómo está? Bueno, dicen que va a superar la crisis Pero Está mal ¿Y qué fue lo que pasó? No sé, no sé, no sé Parece que algo lo alteró demasiado No sé Tú ni siquiera Debes saber De qué pueda tratarse ¿Verdad? Que me lleva El guardia No pone Y se alquiloma Permiso Seguía, ¿verdad? Escucha, Elga ¿Recuerdas la última conversación Que tuvimos? Que te dije Que hay cosas terribles Que lo hacen cambiar a uno Yo nunca olvido, Gustavo Perfecto Así no tendré que repetir esto Te quiero Fuera De mi vida Eso no va a poder ser Tú y yo estamos comprometidos Entonces considera el compromiso Roto Mira, Elga Si tú quieres seguir ayudando A mi abuelo Está bien No me importa Pero te quiero Lejos De mí ¿Está claro? Vuelvo a llorar Y si lloro Es por ti Vuelvo a soñar Y estoy despierto Esto que siento Es verdad Siempre ha sido así Esto que siento Por ti Siempre he estado allí Muy bien guardado Profundo Tranquilo y callado Es mi lamento Esto que siento Es verdad Siempre ha sido así Y esto que siento Por ti Siempre he estado allí Y ahora Cuando más te quiero Cuando más te extraño Es cuando más Duele el silencio Y el saber Que tú también No te has llorado Ahora cada día Que pasa Cada atardecer Que se va por mi ventana Un vestido remendado Un lienzo Que quedó inconcluso Nunca llegó a ser cuadro En la esquina Donde un niño alegre Mensajero Aguarda por nuestros pecados La otra noche Se quedó dormido Debajo de la luna Y nunca dijo Hasta cuándo Vuelvo a llorar Y si lloro Es por ti Hoy vuelvo a soñar Estoy despierto Esto que siento Es verdad Yo le digo Doña Josefita Que confíe Mire Yo estoy segura De que Ricardo Va a lograr que acepten mi idea Ay Y en cambio Yo te veo a ti Como demasiado confiada Con ese muchacho Pues no te miras En ese pedo de Cristina Mira lo que le está pasando Hola Hola mi amor Hola Mi amor A usted no le parece Que ya va haciendo Hora de quitarse Esa cara de velorio Usted está demasiado joven Y demasiado bonita Para que ande con ese llantín Yo lo que estoy descansada No se tinta Eso es todo Bueno Entonces se me toma Una buena sopa de rabo Que le tengo ahí Que está bien consistente Y bien buena ¿Sí? Y se me acuesta temprano Y usted señorita No me la entretenga Toda la noche Con la periquera y la habladera ¿Sí? Tienes como 100 llamadas de Gustavo ¿No vas a hablar con él? ¿Y a ti qué es lo que te pasa? Como ahorita eres amiga de su amigo Piensas que yo me voy a olvidar De lo que me hizo Mira Cristina Él no te hizo nada Se enamoró de ti Le dio miedo Eso es todo Eso le pasa a todos los hombres Mira Es como quien dice El miedo de fábrica Pues Pues yo no puedo estar con alguien Que me miente Eso es todo Ni que lo quieras El amor no lo es todo Clarita También Existe el respeto La confianza Bla, 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 bla Mira muchacha gafa Tú tienes razón Ajá Gustavo No es que ha hecho las cosas muy bien Pero tampoco fue que cometió Un error irreparable De hecho Hasta rompió su compromiso Con la tal Elia ¿De verdad? ¿Quién te dijo eso? Ricardo Porque si es Ricardo Probablemente él también miente No Ricardo está muy feliz por eso Todos lo están Es que nadie soportaba A la lechita esa Además a decir que no te interesa ¿Qué ves? Yo no te voy a decir nada Mira amiga Voy a dar un consejo Que siempre me decía la abuelita Clarita Hazle caso a tu corazón Que el corazón De la gente limpia Siempre sabe esto Y bueno El paciente estará de alta mañana Buenas noches Gracias 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 Yo sabía que iba a salir de esto Lástima que tu abuelo No use esa fuerza Para otras cosas Ay abuela Ya habrá tiempo Para hablar de eso Y para corregir errores Ahora lo importante Es que el abuelo Sale mañana de alta ¿Tú vas a estar ahí? Porque no iba a estar Ahora más que nunca Tu abuelo va a necesitar ayuda Y tú vas a tener que Dejar ese taller A donde juegas Para trabajar de verdad Bueno yo creo que con tu ayuda Es más que suficiente ¿Qué pasa Gustavo? ¿No te cansas de jugar? Ay no es eso Ricardo No es eso ¿Entonces qué? Me alegro que tu abuelo esté bien ¿De verdad estás aquí? Esto no es un sueño No, 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 no No es un sueño Me imagino que tú eres Cristina Mucho gusto Soy la abuela de Gustavo Mucho gusto señora Hola ¿Cómo me reconoció? Por la cara de mi nieto Bueno, bueno Yo pienso que ustedes Tienen mucho de qué hablar Escucha Gustavo A tu abuelo Lo van a dar de alta mañana Así que tú no tienes Nada que hacer aquí Vete con Cristina Ricardo tiene razón Vete, vete La verdad Gustavo La verdad No se puede vivir Sino con la verdad Lo demás no es vida ¿Para dónde me has traído Gustavo Espinosa? A donde no puedan molestarnos ¿Qué te propone? Empezar Supongo que eso Empezar de nuevo Desde cero Cristina, yo Yo he cometido muchos errores Errores que no sé Si me puedes perdonar ¿Y por qué crees que fui a buscarte? ¿Por qué crees que te dejé Que me trajeras a Esta trampa? Dímelo Porque le pregunté al corazón ¿Cómo? Le pregunté al corazón Y él Me contestó Que eres tú Que eres tú El hombre que quiero O al menos El hombre que quiero Aprender a querer ¿Tienes algo que decirme? Sí Tengo mucho que decirte Cristina, yo quiero Pero antes de que me digas nada Primero dime ¿Qué dice tu corazón? Esto soy yo Soy yo la mujer que Que quieres Que quieres Aprender a querer Eres la única Cristina La única mujer De la que no me quiero Separar jamás Jamás No hago más que sentirte Y cada momento Es eterno Y sublime Cada momento A tu lado Es para mí Como haber encontrado La razón de la existencia Hacía que la luna Fue el latir De un corazón Enamorado Te juro que yo no quería Hacerle daño a don Elbano Solo fui a hablar con él Sobre unos problemas Del trabajo Quizás yo pueda resolver Esos problemas ¿Ah, sí? Yo no estaría tan segura Yo sí ¿Tú fuiste a chantajear Elbano? Señorita De verdad que no sé De qué me está hablando Te estoy hablando De una noche En que Gustavo No fue a dormir A su casa Te estoy hablando De una mujer Que murió atropellada Te estoy hablando De mucho dinero Si me cuentas Todo lo que pasó Eso, tío Amor Clarita tenía razón El corazón Siempre sabe Lástima que el corazón No sea el único responsable De todo lo que hacemos En la vida Gustavo Te amo Yo también te amo Cristina Quizás esa sea La única verdad Me siento culpable ¿Culpable tú? Sí Porque es que Todo esto ha sido maravilloso Pero ha pasado tan rápido Y siento que En cierta forma Me he olvidado a mi mamá Que el único culpable Soy yo ¿Tú por qué? Bueno, porque Porque es como si Tu hubieras tenido una tarea Y yo no te hubiera dejado terminarla Te siento culpable Pero Bueno, sí Así es un poco Cómo me siento Yo te voy a ayudar A terminarla ¿De verdad? De verdad ¿De verdad? El momento es eterno Y sublime Claro, no me equivocaba Cuando Mario me contó Lo de la muerte De la madre de Cristina Fue fácil atar cabo ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Se lo va a contar Todo la policía? No Esto es lo que vamos a hacer Quiero todo Lo que me has contado Por escrito y firmado No, señorita Escribir eso Es cuchillo Para nuestras gargantas Al no haber denunciado a Gustavo Nosotros somos cómplices Por eso es que muy temprano Vendrás conmigo al banco Me darás tu declaración Y yo te daré el dinero Así podrán desaparecer rápidamente A mí no me interesa Lo que hagan ustedes Esto no es un asunto de justicia Yo lo único que quiero Es controlar a Gustavo Y cortarle las alas a Cristina Porque yo soy la señora De Gustavo Espinosa Y eso nadie lo va a evitar Harás lo que te pido No le daré nada Hasta tener el dinero En mi mano Justo Y Luciano No será un problema Él solo hace Lo que yo le digo Míralo, ahora que Ya me tengo que ir ¿Tú vas a pasar esta tarde Por la pensión O vas a estar ocupada Con lo de tu abuelo? Sí, sí Nos vemos ¿Pasa algo? No, no No, no, no Todo está bien Todo es maravilloso Nos vemos a las cinco En la pensión, ¿te parece? No te merezco Lo sabía No No me mereces Te mereces a alguien Mucho mejor que yo Ahora se me voy Chao Me alegro que estés de vuelta Él mismo me lo dijo Sí, le estoy arreglando eso Ya veo Casi te mueres Arreglándolo Bueno, di lo que tengas Hay que decirme Pero rápido Le aconsejé a Gustavo Que se entregue ¿Qué? Tú harías cualquier cosa Por llevarme a la contraria No, no, hermano Yo no soy ese tipo de mujer Yo no miento Yo no engaño Por eso vine a contarte Lo que le dije a Gustavo Yo sé que no estás de acuerdo Pero tenemos que dejar Que Gustavo tome Sus propias decisiones Así como lo quería Nuestro hijo No me hables De nuestro hijo En honor a él, hermano Dejemos que Gustavo Tome sus decisiones Se lo debemos A nuestro hijo ¿Qué cosa? Que vaya prisionero ¿Es eso Lo que él tiene que hacer? No Lo que tiene que hacer Es tomar sus decisiones Yo voy a estar con él Y eso es lo que He venido a pedirte No lo abandones, hermano No lo abandones ¿A dónde vas? Al banco Tengo que hacer unos depósitos Kitty Tenemos que desaparecernos Cada día que nos quedamos Más peligrosos Todo puede descubrirse Ya el viejo espinosa Está en su casa En cuanto se recupere un poco Vendrá por nosotros Gracias a ti Y a tu maravillosa idea De presionarnos Ay, a mi vida Confía en mí Sí, que tengo un plan Que no va a fallar Ya está Chao Ay, lo amo Clarita Lo amo, lo amo Lo amo más que nada En el mundo Muy bien, muy bien Pero la próxima vez Que vayas a salir Toda la noche Avísale, chao ¿Qué pasó con Doña Josefita? Bueno Yo tuve que inventarle Una muela ahí De que te había ido Súper temprano Hasta te desarreglé La cama y todo Para que no se diera cuenta Ay, tan linda Voy por ti Mañana por mí ¿Y cómo va tu romance Con Ricardo? Pues con más pausa Que él es tuyo Mi amor ¿Sabes? Él y yo pensamos que A lo mejor es de Ricardo No Venga Buenas ¿Qué haces tú aquí? Tranquila Tranquila Es que yo solo He venido a evitar Una desgracia Mire señorita Yo creo que es mejor Que se vaya Porque usted en esta casa Es persona Non grata ¿Tú crees que vas a casarte Con Gustavo? Eso no es asunto tuyo Tienes razón Si quieres acostarte Cada noche Con el hombre Que mató a tu madre No es asunto mío Se lo dijiste ¿Cómo está el abuelo? Mejor Gustavo ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Sí, abuela Sé lo que estoy haciendo Y también sé Lo que tengo que hacer No te entiendo La razón para no Habérselo dicho Es la misma razón Por la que ahora Sé lo que tengo que hacer Sigo sin entender No puedo Abuela No puedo resistir Su cara Abuela No puedo Ver tanto amor En su cara Y saber que yo Soy la persona Que le destrozó la vida Tú tenías razón No se puede vivir Si no es con la verdad Pero no puedo Decírsela Viéndole la cara Si ayer tenía dudas Hoy sé lo que tengo que hacer Y tú estás conmigo ¿Verdad? ¿Lo estás diciendo tú? Mira Aquí lo tienes todo Por escrito Y firmado Pero si tú prefieres Yo te hago un resumen Señorita Será mejor que se vaya ¿Sí? Parece que mi prometido Se sintió culpable Porque te botaron del trabajo Y vino a pedirte excusas Claro que para armarse de valor Bebió Bebió bastante Él siempre hace eso Eso no es verdad Para hacerte el cuento corto Él iba manejando Como un loco Cuando tu mamá Pobrecita Se atravesó Y el resto Tú lo sabes Eso no es verdad De manera que Todo lo que ha hecho por ti Ha sido por lástima ¡Soy mentira! ¡Ya, Cristina! ¡Ya! ¡Cállate, Cristina! ¡No lo pongas! ¡No lo pongas! ¡Ya! ¡Está diciendo! Yo soy alguien que defiende lo suyo Y por eso inventaría cualquier cosa, ¿no? No invento En todo caso es muy sencillo ¿Por qué no se lo preguntas a él? Pregúntaselo mirándolo a los ojos Y verás cómo se esconde para negarlo Entonces sabrás que yo te he dicho la verdad Es muy sencillo No, Clarita No puede haber tantos errores en este mundo Dime que eso no es verdad, Cristina No, no, no Claro que no No, es verdad Cálmate, no es verdad Eso tiene que ser un invento de esa mujer Para separarte de Gustavo Para que desconfie Sí, sí, sí Eso tiene que ser así Pero no sé Clarita, ¿hay algo? ¿Hay algo en esa mujer? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime, dime, ¿qué hago? Hay alguien que pueda aclarar todo esto ¿Aló? Cristina Positivo ¿Cuál es la emergencia? Necesito a Chuchito hoy a las 5 Entendido ¡Garzón! ¡Garzón! ¡Vuelve enseguida! ¡Tengo una emergencia! ¡Ya vengo! Muy rápido, estoy ocupado Mi vida, te quería hacer una preguntita ¿Será que te molesta Si yo me voy ahorita para la casa Que es que me estoy sintiendo mal Tranquila, mi reina Vete que yo me ocupo de todo Ay, de verdad ¿De verdad? Es más ¿Tú quieres que yo compre comidita china Camino a la casa? Ay, bueno, sí Claro Tú sabes que a mí me encanta Que me concierto ¿Y eso? ¿Esto? Hace unos trapos nuevos Que me compré De esos de los que a ti te gustan Te los muestro en la casa ¿Sí? Sí Chao, mi amor Cristina Tienes que calmarte Bueno, no puedo Tú te imaginas Que yo Estés enamorada Del asesino de mi mamá Pídeme cualquier cosa Menos que me calme Clarita ¿Por qué no llamas a Ricardo Y le preguntas Si Gustavo ya salió para acá? Ajá Ajá Ay, chuchito Dime qué necesitas, Cristina Ven acá Ven acá Dime una cosa Tú viste bien al hombre Que atorpelló a mi mamá Como te estoy viendo a ti ahorita Y te digo que es peligroso A mí me mandaron a quebrar Por eso me escondí Ahorita Ahorita va a venir alguien Yo necesito que tú lo veas bien Pero muy bien Y me digas si es él ¿Y si es él? ¿Qué vamos a hacer? Si es él yo me encargo No te preocupes Ricardo dice que Gustavo Debe estar por llegar Que sale ese rato de la oficina ¿Aló? Sí, soy yo Comisario, dígame ¿Quién? Sí, sí, sí Seguro ¿Qué pasó? En la comisaría tienen detenido A un hombre que se entregó Por la muerte de mi mamá ¿Y él es...? No, 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 no No lo sé, no lo sé No me dijeron Lo único que quiere saber Es si puedo localizar Al testigo que lo identifique No me voy a dejar solo Mira que está de policía Da miedo Tranquilo Necesito que veas a alguien Solo puede entrar el muchacho Yo necesito estar allí Comisario Imposible Ese es el procedimiento No me dejes de solo Cristina No te va a pasar nada Yo te espero aquí Lo siento, Cristina Lo Perdóname No, hace tiempo me engañaste Cuidado de odio ¡No! Tiene que salir de acá Esto es un asunto De la policía Te amo, Cristina Yo te amo Y en eso nunca te engañé No vuelvas, Cristina Yo nunca más No te toques mal Lo que lo han hecho Te odio No me dejes Suélteme 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 ¡Taima, Taima! Este tipo no es el que mató Tu mamá, Cristina ¿Qué estás diciendo, Chuchito? ¿Tú me quieres volver loca? Yo no fui No, qué va, caballero Usted estaba fuera de combate En el asiento de atrás El que manejaba al otro tipo En el asiento del copiloto Iba una mujer Bueno, mi amor Luciano fue muy bonito Mientras duró Amor Amor, no te esperaba tan temprano Sí, ya veo Ay, mi vida No te vayas a confundir, mi amor Esto no es lo que parece Lo que parece Es que me estás dejando ¡No! ¡No, mi amor, no! Yo sería capaz Tú y yo tenemos un plan ¡No! ¡No! ¿Viste? Esa era una sorpresa Una sorpresa ¡El viejo nos dio el dinero! ¡No! No, 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 no No, 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 no Que yo cargara con todo Esa era tu sorpresa Bueno, entonces yo te voy a dar otra sorpresa De esas que solo se puede el desayuno una vez en la vida ¡Quieto! ¡Policía! Gustavo estaba Como loco por encontrar a A la tal Cristina Y se molestó con unos vecinos Y... Teníamos que salir de allí Pero... Gustavo estaba... Estaba demasiado borracho Cuando lo fuimos a meter en el carro Se golpeó Y no nos quedó más remedio Que lanzarlo al asiento trasero del carro En ese momento Luciano tomó el volante Y... Y salimos de allí como pude Rodamos bastante Y nos equivocamos No conocíamos la zona Tenía mucho miedo Al doblar la esquina Salió esa mujer No hubo tiempo de nada Fue... Fue Maciel ¿Y ahora? Ahora vendrá un juicio Usted no lo asesinó Pero tiene responsabilidad en lo sucedido De la responsabilidad de mi nieto yo me ocupo Soy su abogado Permiso Ya sabes mi amor La verdad Solamente la verdad Solo con la verdad Se puede vivir No sé qué decir Nada Quedarme nada que decir Todo este tiempo Ocultando eso Y... Tuviste todas las oportunidades Y... No quería perderte Además tenía encima esta culpa Que cada vez se hacía más grande Y más pesada Y... Yo no sabía Yo no sabía cómo enfrentarlo Yo no sabía cómo enfrentarlo Tú para mí Tú para mí Tú para mí eres un hombre extraño Sonido en la vida Y... Que él era un hombre extraño Y... Y... Que él era un hombre extraño Que él era un hombre extraño Y... No hago más que sentir que cada momento es el hielo y su hielo. Cada momento a tu lado es para mí como haber encontrado la razón de la existencia de la luna o el latir de un corazón enamorado. Cada momento a tu lado me hace saber que un beso es más apasionado, que una flor es más hermosa en tu cabello, que una estrella es más brillante cuando amamos. No hago más que soñarte. No hago más que besarte, quererte, amorarte. Gracias por venir, abuela. Esperamos otra persona. ¿No sabe nada? No. Esto lo hice para ti, mamá. Para ti. Bienvenidos a la final del concurso latinoamericano de baile. Así que prepárense que esto está que arde. Ahora sí vamos a huarachar, sabrosura, cartellano generoso y ven con él. Cppy no. No me gusta lo diciendo. Canté a lo que vuelvo a bailar con este patito bonito. Canté a lo que vuelvo a bailar con este Restata. Ya, Gustavo cumplió su condena. Qué bueno. Gustavo se va, Cristina. ¿Cómo? En realidad no está bien. Tú sabes muy bien por qué. Él lo único que esperaba que tú lo fuesas a visitar por lo menos una sola vez. Después de lo que me hizo. Ay, Cristina, a ti no te parece que él ya pagó bien caro lo que hizo. Tú no te has puesto a pensar que él también vivió un infierno, ¿ah? El caso que como nada lo retiene, él se va. ¿Y no me dio para dónde? ¿No te importa? Para nada. Para nada. Lo que todos estaban esperando. El país ganador es... ¡Venezuela! 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 Yo le dije, yo le dije, yo le dije que esto costaría. Ay, Diosito. Ahora casi todo está arreglado. Bueno, tú no la música. Doña Josefita, Ricardo y yo queríamos que supiera que todo esto fue idea de Gustavo. Le consulté. Le consulté mientras que estaba detenido y bueno, se le ocurrió que podíamos asociarnos con usted y crear esta pensión como algo típico, que es una comida típica. Así como si quita y todo. En vez de eliminarla, 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 podríamos remodelarla para que la gente venga a la visita, transformar la debilidad en una fortaleza. Gustavo no quería que nadie se enterara. Claro, para que al final no se opusiera, ¿no? ¿Y usted lo sabía? Mira, déjenme decirles que en realidad, en realidad, Gustavo no fue él de la idea. ¿Ah, no? ¿Y entonces de quién? Bueno, mi amor, déjame decirte también que a las personas también les llega su momento. ¡Vámonos para la fiesta, pues! Está muy bella, Cristina. Ajá, gracias. El éxito te sienta bien. Muchas gracias. Ven conmigo, me acompaña. ¿Para dónde? Acompáñame, vean. Vente, vean. Ay, yo me contaron que estuvo pintando a don Francisco, le quedó edísimo. Gracias. Escucha, mi amor, escucha. Este era el sueño de mi hermano. Y casi se pierde. Y casi se pierde por gente como yo. Ay, ¿qué me le pasa a don Francisco? Le pasa que si esto se hubiera perdido, no me lo hubiera perdonado. Como no me hubiera perdonado hacer lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Los hombres nos equivocamos. Somos imperfectos. Pero no permitas que eso te quite la felicidad. Aunque cueste alcanzarla, no permitas que te la quite. ¿De qué está hablando? No, tranquilo y callado. Es una vez. Gustavo. Hola. Me dijeron que te ibas. Todavía no seguro. Ah, ¿no? ¿Por qué? Depende de otras personas. ¿Tú querías de mi lugar? Yo me iría. ¿Sí? Sí. Creo que es lo mejor para todos. ¿No quieres pensar lo mejor? Ya lo he pensado muchas veces. Cristina, tú... Tú nunca te has equivocado. Quizás hubo una traición Y por eso te pido... Se me olvidó decirte algo más. Pero tienes que saber que... Gustavo, no me gusta equivocarme. No quisiera volver a ser. Sí. Tú, solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Es que en mi alma hay un vacío Cuando no estás tú. Faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Es que en mi vida solo faltas tú. No hagas que me arrepiento. Wow. Nada más. Nada más. Nada más. Yo no creo que esto se te olvidó Aunque digas que ya no hay remedio Yo sí siento que me amas Pero faltas tú. Solo faltas tú. La distancia nos pudo alejar Lo sé Y que la vida da vueltas también No sé El tiempo pasa y me doy cuenta Que solo faltas tú Solo faltas tú Tú Solo faltas 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 tú Gracias.